Muy buenas pequeños constructores, yo soy Cornar y hoy estamos en un nuevo episodio de Construyendo una mansión rústica, medieval, nórdica, lo que sea. Vamos a seguir por donde estábamos. La verdad es que he estado pensando cómo hacer ahora la entradita y tal. Y creo que vamos a adelantar esto, ¿vale? Incluso puede que hasta aquí. Vamos a quitar esto. Y vamos a adelantar esto un poco. 5 hasta aquí. Aquí lo mismo. Hasta aquí. Y ahora hacemos así. Y aquí un poco más. Aquí, ¿vale? Y ahora vamos a hacer esto. Van a ser 4 de alto. Aquí. Y hacemos el típico, ¿no? Arco este así. ¿Vale? Esto va a venir hasta aquí. O sea, aquí lo mismo. Ajá. Aquí. Este por aquí. Y ahora este va a venir 6. No, estos son 5. 6. Así. Vale, perfecto. Y ahora va a venir... Hacemos esto así. ¿Vale? Vamos a estar haciendo como más. Sí, en efecto. Más tejados. ¿Vale? Entonces, este de aquí. Viene uno más. Y hacemos esto. ¿Vale? Todo esto por aquí. Esto por aquí. Y esto lo podremos quitar. De hecho, ese creo que... No, este lo dejamos. Porque hace así. Vale, ahora vais a ver cómo queda. Pero vamos. Esto va a quedar bastante guay. Aquí. ¿Vale? Entonces, esto es el arco de entrada. Que viene desde aquí. Hasta aquí. Y aquí lo mismo. Hasta aquí. De hecho, esto incluso lo podemos dejar así. No sé si dejarlo. Ponerlo aquí. Oye. Aquí. Esto sobresale un poquito. Eso es. Hasta aquí. Y ahora, este viene por aquí. Hasta aquí. Por aquí. Y por aquí. Este. Creo que viene hasta aquí. Hasta aquí. Sí. ¿Vale? No. Este viene uno más. Sí, exactamente. Viene uno más. ¿Vale? Así. Estos no van a ser. Estos de aquí. No van a ser. Así como en diagonal. Y nada. Simplemente van a ser planos. Van a ser. Planitos. Entonces. Hacemos este. Hacemos este. Aquí nada. Obviamente. Hacemos este. Y hacemos este. ¿Vale? Exactamente. Exactamente. Y aquí. Pues nos venimos hasta. Aquí. Lo mismo. En todos. ¿Vale? Básicamente. Este por aquí. Ya sé que hacer tejado es una mierda. Pero. Eh. Hay que. Hay que hacerlo. Porque este va a ser. Eh. Va a ser. Vale. No van a tener. No van a ser la típica mansión. Ya estáis viendo que esta. Bueno. Ya estáis viendo que esta. Entrada no es típica de ninguna mansión. Tal como está así. Normalmente la entrada va mucho más para atrás. No. En esta lo que hemos hecho es. Adel. Ad. Madre mía. Adelantarla. ¿Vale? Y aquí tenemos. Pues estas dos torrecitas. Y esto. Y después vendrán otras cosas. No va a ser simétrica. ¿Vale? Aunque esto esté así. No va a ser simétrico. Ya lo iréis viendo. Pero. Eso. No quiero que sea la típica. Es que no quiero que sea la típica. ¿Vale? La típica mansión que es totalmente simétrica. Todo perfecto y tal. Aquí. Y fijaos que yo soy muy dado a hacer las cosas muy simétricas. No sé por qué. No debería. Porque el Minecraft también puede jugar con eso. Con. Con la asimetría. Y quedan las cosas bastante bien. Pero bueno. Por aquí. Y ahora le ponemos. El reborde aquí. Uy. Aquí no. Eh. Madre mía. Hay veces que se queda el. El movimiento pillado. Y es como que el personaje avanza solo. Lo que me acaba de pasar. Y ahora. Por aquí todo esto. Bueno. Este seguramente. Este. Lo ponemos. Así. Como el otro. Este de aquí. ¿Veis? Que queda el. Este lo ponemos así. Vale. Uno más. Y ahora aquí. Esto. Por aquí. Y aquí lo mismo. Y aquí lo mismo. Así. ¿Vale? Y queda así. Y aquí hacemos lo mismo. Eh. Aquí faltaba uno. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Este por aquí. Este por aquí. Y ahora. Aquí. Este lo quitamos. Y lo ponemos. De aquella manera. Y este lo quitamos. Y lo ponemos de aquella manera. Este. Aquí. Perfecto. ¿Vale? Y queda así. Esto quedaría así. Es decir. Esto sería el. El principio de la. De la. De la mansión. ¿Vale? Lo que sería el. Y ahora. En este hueco. En estos huecos de aquí. Vamos a poner otras cosas. Que quiero probar. A ver si. Esto va a ser una prueba totalmente. ¿Vale? Va a ser. Pero vamos. Y tanto que una prueba. Vamos a poner. Vamos a empezar ya a decorar esta parte de aquí abajo. No. Creo yo. Y. Y vamos a darle guñita. Aquí. Podemos ponerle. Venga. Vamos a ponerle una cosita así. Más. Más tal. Así. ¿Vale? Para que sea un poco. Yo qué sé. Un poquito más. No sé. Voy a ponerle aquí este. No. Vamos a ponerle. Escalera. Escalera aquí. Aquí este. Aquí este. Esto. Esto. Y esto. Así. ¿Vale? Es un poco más. Es como este. Pero un poquito más grande. Simplemente porque son los de en medio. Es solo por eso. ¿Vale? Es solo por eso. A ver. Ahora. Tenemos aquí. Esto. Que vamos. A ponerle. Este de aquí. Esto. Y esto. Y aquí. Como os decía. Le ponemos esto. Por aquí. Este por aquí. Y este por aquí. Y creo que aquí venía otro. ¿Verdad? Correcto. Vale. Entonces mirad. Esto. Lo quitamos. Y. La pared. Viene aquí. Aquí. Por aquí. Viene esto. Y viene esto. Y esto es la. Es decir. Esto es la puerta. ¿Vale? Aquí le vamos a poner. Otra materialita. Aquí. Otra aquí. Y otra aquí. De hecho. Esto lo vamos a bajar. Y vamos a ponérsela aquí. ¿Vale? Para que sea un poquito más pequeño. Porque esto es demasiado grande. ¿Vale? Aquí hacemos lo mismo. Aquí. Y aquí. ¿Vale? Y esto por dentro. Le vamos a poner. Esto. Y por aquí dentro. Le vamos a poner una viga. Para que simule. Esto. ¿Vale? Esto es ya decoración interior. Simplemente. ¿Vale? Lo tenemos esto por aquí. Ahora. Aquí. Por ejemplo. Mirad. Vamos a ponerle. Cobblestone. Perdón. Cobblestone aquí. Cobblestone aquí. En este bloque de aquí. ¿Vale? Y aquí vamos a ponerle. Paneles de. Paneles de. De cristal. Que lo tenemos. Aquí. ¿Vale? Esto van a ser paneles de cristal. Aquí normalmente. Que me caigo. Aquí le vamos a hacer. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Podría hacer simplemente esto así. Porque es una entradita al fin y al cabo. Y ponerle esto. ¿Vale? Esto así. Lo que pasa es que queda. Ya sabéis cómo queda. Entonces puedo ponerle una cosa así. Pero tampoco me termina de gustar. Vamos a ver. ¿Cómo lo hago? Vamos a ver. Vamos a ver. Podría dejarlo. Ya que no tenemos puerta. Podría dejar. Esto. Simplemente al aire. O ponerle. A ver. Aquí. Puedo hacer así. ¿Vale? Desde fuera no queda mal. Y ponerle paneles aquí. Eso sí podríamos hacerlo. Así. No. No, 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 no. No, 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 no. Voy a quitarle esto. Esto no va a ser de cobblestone. Va a ser de piedra. Aquí. Voy a hacer el día rápidamente. Y le voy a poner. No me termina de gustar cómo queda esto. No me termina de gustar cómo queda esto. Así. Y ahora le puedo poner aquí y aquí. Pero es que no. Así sí me gusta. Así sí me gusta. Así. Así sí. Vale, pues así se queda. ¿Vale? Por dentro pues tenemos esto. Una ventanita por aquí. Y aquí otra ventanita. Ahora. Nos salimos para afuera. Aquí. Vamos a ponerle. Perdón. Dos de cristal. ¿Vale? Y en estos de aquí van a venir de lana. Lana gris. Que es esta de ahí. Ahí estamos. A ver si consigo. Aquí. Tres. Eso es. Ahí estamos. Tened cuidado si vais a hacer este tipo de construcciones y casas y tal. Que se pueden quemar. ¿Vale? No. De hecho. Estos dos de aquí. Le vamos a poner. Stombry. Que queda mejor. Así. ¿Vale? Aquí. Así va quedando. Ahora. Tenemos esta parte de aquí. Y esto. Esto como veis es muy muy grande. Es decir muy muy grande. Muy muy alto. Entonces. Esto habría que dividirlo un poco. Podemos hacer. Esto son. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Así que. Vamos a coger por aquí. Y vamos a hacer. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Aquí. Hacemos un pilar. Y aquí hacemos otro pilar. ¿Vale? Esto va a venir por aquí. Que son demasiado. Es demasiado alto esto. ¿Vale? Esto vendría así. Entonces. En esto. Ponemos. Simplemente que hay tales. ¿Vale? Aquí. Y aquí en la pared. Aquí no te conviene que haya cristales. Porque realmente no. No interesa. Entonces podemos hacer. Pues típico. Un dibujito. ¿Sabes? Así con la madera. Aquí. Y aquí pues por ejemplo. Lo rellenamos así. Y estos dos. Así. ¿Vale? Que es una tontería. Pero que. Que. Ya le vas dando. Más. Es como se hacían las casas. Vikingas. Antiguamente. Es como. Son como las traviesas. Estas que se ponían en diagonal. ¿Vale? En las. En las casas nórdicas. Y tal y cual. Así que le ponemos todo esto. De. Stonebrick. Y quedaría una cosa así. Aquí arriba. Hay que. Poner todo esto. Podemos ponerle. Cristales. Que quedaría bien. Y le da un poquito más de luz. ¿Vale? Porque lo que no te interesa. O sea. Te interesa que tengas luz. Pero no te interesa. Ver aquí fuera. Porque lo que vas a ver. Es esta fachada de aquí. Entonces tampoco te interesa. ¿Vale? Si nos salimos para aquí. ¿Veis? No. No se ve. Y estos cristales de aquí. Tampoco se ven mucho. Solamente se ven desde aquí. Un poquito. Pero. Lo que van a hacer. Es que le van a dar un pelín más de luz. A esta parte de aquí. ¿Vale? Pues eso. Ya lo tenemos hecho. De hecho. Incluso. Podríamos ponerle más cristales aquí. Que vamos a hacer. Vamos a ponerle cristales aquí. ¿Vale? Quedaría así. Pues esto sería. La entrada. La entrada de la mansión. ¿Vale? Ahora vamos a seguir subiendo. Esto nos lo traemos. Uno. Dos. Tres. Más hacia arriba. Uno. Dos. Tres. Yo creo que incluso. Sí. Cinco mejor. Cinco. Cinco. Y hacemos. Ponemos uno. Uno de. De. Una escalerita para acá. ¿Vale? Hacemos. Uno aquí. Y otro aquí. ¿Vale? Escalera. Y ahora. Una escalera y otra escalera. Aquí lo mismo. Una escalera y otra escalera. Uno. Dos. Tres. Aquí. Y aquí. ¿Vale? Así. Un momentito. Aquí lo tenemos. ¿Vale? ¿Qué va a ser esto? Pues. Vamos a hacer. Como unos miradores. Por aquí. Aquí. Esto queda así. ¿Vale? Y ahora. Lo ponemos así. ¿Vale? Os habéis fijado, ¿no? Más o menos como lo he hecho. Uno. Dos. Tres. Creo que son cuatro, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Sí. Cuatro. Vaya. Aquí. Y aquí. ¿Vale? Esto viene así. ¿Vale? Ahora. Obviamente. Pues esto tiene que venir por aquí. Con su victoria. Esto viene aquí. ¿Vale? Y lo mismo. Así. Ahora podemos hacerle. Esto viene por aquí. ¿Cómo te pone cristal? ¿Vale? Aquí. Y aquí. Este, 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 este. Y aquí. ¿Vale? Y aquí vienen. A ver. Este. Esto lo podemos quitar ahora, ¿vale? No os preocupéis. Eso es. Este. Hasta aquí. Uno por aquí. Y otro por aquí. Que lo hacemos uno más arriba de esto. ¿Vale? Porque esto. A ver. Lo que estamos haciendo es como darle un. Eh. ¿Cómo lo explico? No. De hecho esto no. Esto viene aquí. Así. Perdón. Aquí. Exactamente así. Eso es. Eso es. Eh. Ahí ha salido un poquito. No sé si ha sido el lag gráfico. Uf. Otra vez. Aquí. Quitamos este. Uno. Y dos. ¿Vale? Para que se vea. Desde fuera. Así. ¿Vale? Y aquí. Lo mismo. Este si lo bajamos. Poco. Sí. Aquí. Este es. El de la. Me he ido por el otro lado. Vale. Uno. 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 Y uno. Por aquí. ¿Vale? Es decir. Como que está fuera. ¿Vale? Veis que está aquí fuera. Pero. La pared viene por detrás. Entonces. La pared. Realmente. Viene por aquí. ¿Vale? Entonces. Ahora esto. Pues lo rellenamos. Aquí. Esto por aquí. Este lo mismo. Aquí. Yo sé que ahora mismo. Os cuesta ver las formas que tiene. Y tal. Porque. Porque es un poquillo. Es un poquillo complicado. Pero. No os preocupéis. Este por aquí. Esto ya es. Es la. Esto lo tenemos que quitar. Porque es que aquí. Es donde me he venido con el. Digamos que me he pasado con los tejados. ¿Vale? Pero eso no pasa nada. No hay ningún problema. Aquí. Aquí. Aquí lo mismo. ¿Veis? Este. Lo hacemos hasta. Aquí. Un, dos, tres. Vamos quitando. Dos. Y vamos poniendo. ¿Vale? Aquí es lo mismo. Podemos usar. La cuestión es que se vea que esto va sobresaliendo de la pared. Entonces. Aquí por ejemplo. Podemos usar. Estombrico otra vez. ¿Vale? Hasta aquí. Aquí lo mismo. Y aquí otra vez. Rompemos el tejado. Y lo mismo. Uy. Ahí. ¿Veis? Y ya queda. Mirad. Mirad como queda. ¿Veis? Que va quedando. Parece que tiene. Como que se ve dos ojos y tal. Pero. Vais viendo ¿no? Como va quedando. Que quería hacer esta fachada un poco para que vierais. Porque es lo que os estoy diciendo. No es la típica mansión normal y corriente. Ya lo he dicho muchas veces. Lo sé. Pero bueno. Vamos a ir haciendo poquito a poco las cosas. Ahora. Esto de aquí lo vamos a dejar así. Tal y como está. Y vamos a ponerle también. Vamos a ponerle un poquito de cobretone. Porque nos está faltando. Que la cobretone también va bien. Esto por aquí. Y esto por aquí. ¿Vale? Vale. Pues tenemos esto. Tenemos esto ya hecho. ¿Vale? Ahora sí queda muy raro. Yo sé que así queda muy raro. Pero es que falta por hacer todavía muchísimo. O sea. Que es que realmente falta mucho por hacer. Vamos a empezar. Bueno. Voy a empezar. Voy a hacer esto ya de aquí. ¿Vale? Y vamos a terminar esta parte de aquí. Esto lo vamos a poner aquí. Así. En cada esto. ¿Vale? Para. Pues eso. Para empezar ya en el siguiente capítulo. A decorar. Y haremos. Y terminaremos la fachada esta. ¿Vale? Terminaremos esta fachada entera. Aquí. Aquí. Por lo menos eso es lo que quiero. Terminar ya. Y ponernos a hacer lo que son las siguientes plantas. De la. De la mansión. ¿Vale? Entonces haremos. Pues todas estas paredes. Esta pared de aquí. Esta pared de aquí. Y esto de aquí. Todo esto. ¿Vale? Todo eso lo haremos en el siguiente episodio. Así que. Bueno. Espero que os haya gustado este episodio. Espero que. Que lo construyáis. A lo mejor ha sido un pelín. Lioso y tal. Porque las formas que tiene esto. No son. Muy normales. Pero bueno. Como siempre. Espero que os haya gustado este episodio. Si os ha gustado ya sabéis. Darle un like. Que siempre ayuda. Comentad lo que consideréis oportuno. En los comentarios. Que para eso están. Y como siempre. Nos veremos en el próximo vídeo. Hasta luego.